Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Gentes Clubofuerza, aquí estamos con un capítulo más de las de Gionet y hoy, bueno hoy no me puedo ir de saqueo, vamos a ir a farmear un poquito de roble para así yo coger y por un lado, a ver si llego, terminar esta última línea que me queda esto, estas puertas las quito y todo se la paré y se acabó y bueno y antes de irnos vamos a subir este suelo a nivel 4, si ya está subido, pues con esto y un bizcocho, no vamos a ir, vale tengo estas rachuelas, vale con lo que llevamos encima nos vamos y así y así también si tengo la posibilidad de encontrar eso C4 pues lo encontraremos, si no pues me comeré los mocos y hasta que me encuentre C4 me como los mocos, esto nada, espera, vale voy a ver este anuncio, voy a hacer un corte y ya lo vuelvo bueno ya estoy aquí, después de este anuncio tan simpático, tenemos un 5% más de posibilidad de encontrar armas y con el 5% que yo tengo, que son los perros y la habilidad de encontrar cosas así chungas raras, pues a lo mejor encontramos C4, vete tu saber, vale no me queda mucho gasolina, queda pero no para hacer todo el viaje así que a ver cuándo me cuesta, tampoco vamos a hacer un capítulo de una hora buscando C4 y cortando roble, no no, porque creo que antes se rompe la armadura, no sé por qué 59, venga va, para allá, corriendo, deprisa, venga, podemos ir o dos veces, cosas así con la gasolina, dos o tres veces y se acabó, gasolina y y la energía, pero bueno vamos para allá, me he quedado en medio camino, ahí estoy y puede que luego ya me vaya para acá para intentar aprender la habilidad o intentar que me salga la habilidad de todoterreno, ya que aquí tengo muy poquitas habilidades, aquí he venido muy poquito y lo suyo es venir aquí e intentar aprender la habilidad de todoterreno, ese es el objetivo, pero bueno, vamos a entrar y a ver lo que sea, ah y esto que cuando no te hace falta encontrar C4 lo encuentras y cuando lo buscas como un loco no lo encuentras, es maravilloso, es muy apeteórico, es genial, sí, ahora que te juegas que nada más entrar, tengo un amigo un amigo, un amigo como mala leche, sí, pero bueno, espero que no vengan amigo, espero que no venga y que le den mucho amor, sí, que se vaya con la bruja, por favor, bueno aquí tengo, ahora me lo comí de lleno por qué, son muy cansinos, en serio, mira, tres, en serio, tres, qué cansinos que son, por favor, son muy cansinos estos son los bichos que más tocan aices son, me lo llevo pero después lo te dejaré en algún baúl son nomás tocan aices pero con ansia, con ansia, estos amiguitos, los escupidores tóxicos a mí me caen fatal, me caen muy mal esta gente te sacan mucho de tus casillas, enseguida te escupen, te ensucian y ya, ala, ya las has liado y parece que cuando te vayas acercando a un cofre, son cuando vienen más, los pesados estos pesados, madre mía es el cuarto que me viene ya, el cuarto uno y tres aquí, madre mía pesados qué pesaditos vale, ese es un guiander, no me quiero acercar a él venga, ¿esto qué es? venga, un bot, venga, sí, venga por mí venga, va, oye, oye, oye lo que le ha venido al bot oye lo que le ha venido al bot, oye no lo voy a ayudar, pero voy a coger esto para el bot si no lo matan, lo mataré yo toma hola, ¿qué? ¿eh? ¿listillo? ¿eh? me cojo esto, ¿verdad? ¿qué listillo? ya que estoy listo lo dejo y esto me lo llevo si, hago unas cuantas benditas para tener benditas, que me he reído suelen de doce porque no tenía más tengo que hacer botiquines y... madre mía, déjame peques collejas, pesado pesado el colega bueno, ahí está el montón de estos qué pesado el colega dejadme de collejas, venga, venga, trabaja de momento todo esto lo dejo no, vean, la comida me la como de momento eso no me interesa hemos venido por c4 y robo, porque de momento no tengo sitio para coger nada más a ver di que verlo vendía muy bien, pero bueno, lo vamos a dejar vamos a dejarlo ahí que en casa tengo muchos, pero vienen bien madre mía, no hay ningún c4 ¿por qué? mundo cruel venga, va me había parecido que ese ese guiandote estaba bugueada la fecha suya, su símbolo tenía un animal encima a ver, voy a hacer una cosa coger esto y si no es una movilación tóxica, vale, es un orondo pues mira, toma, orondo, orondero cómete eso a ver dedos de mazapanes mátalo eso no me interesa digo dedos de mazapanes porque mis dedos son muy grandes y toco también la mochila bueno, eso nos pasa a todo el mundo y cuando me pongo nervioso, no soy ni lo que toco bueno, vamos para acá vale cortado, estos tres dedos de mi dedos pues seguimos para acá seguimos rapiñando Rob Gain que nos hace falta que, bueno, esta vez me he tenido menos hachas que como me suelo traer, me suelo traer incluso 4 más y una armadura más, pero bueno para no hacer muy largo el capítulo pues con lo que llevo encima no es que suficiente vale, ahí ay, que bonito todo aquí viene un amiguito hombre el amiguito que nos faltara no me lo he comido, vale bien, bien este me lo como no, bien no, se ha roto el machete porque este sí que me lo como sí o sí podría haber durado un poquito más el machete un poquito vale eso ya está hecho uy madre mengua que pesado que son estos también te ven en la legua los los amiguitos estos sí las abominaciones tóxicas y no estaba mirando y me he comido dos dos centaicas suyas ah pensaba que este por lo menos me lo iba a cargar antes de que tocara el suelo su culo gordo pero no me lo he comido yo con papas venga, a ver otro déjame, ahí está déjame un segundo que termine de cortar el árbol y ya te pego te pego por pesado quédate más pesado uy que si me lo como que si me lo como con papas ahí estamos venga va nada muy bien ahora por este hola amigo tengo una cosa que decirte mira está prohibido pasar me llevo la señal de prohibido normal que te diga está prohibido pasar toma no hay más no he visto más cofres normalmente hay entre 3 a 5 en estas zonas no, no, no golpe tonto ahí venga va que tíos más pesados uy, otro pesado ahí eso me lo comió me gusta comer me gusta comer esto esta voy esa no me la he comido que raro venga, vale venga y venga bueno este lo subiré el sábado este capítulo lo subiré el sábado por lo tanto por lo tanto que si para el domingo no he encontrado lo que es C4 nos iremos a la zona de nieve si, otra vez ahí una zona que me encanta ir que iba a hacer ah no, no no lo sé ah sí que eso es un grandote vamos para acá hola señor Olondo toma usted me dejo un poquito para que me dé tiempo me lo comí pero bueno vamos para aquí ay, bueno yo como veis estoy intentando no matar a todos los bichos estoy intentando pues eso ahorrar armas intentar pues gastar las achuelas porque si no mi render de ropa dentro de las piernas y haber cogido nada y tengo mis pocas armas encima aunque en el buzón tengo bastantes no sé por qué he tenido una racha de conseguir armas en el buzón en lo que es en la caja desconocida luego esa racha se fue al garete sí no son armas de que le digas oh dios mío es un arma de fuego apeteórico no, no son os enseño es el garrote con pinchos una katana un devastador tal vez con pinchos esta fue mi racha ¿vale? desde el devastador hasta el final esa pequeña racha de armas pero ya después comete los mocos sí monedas cabres rodamientos madera algo más bueno ya lo podéis imaginar otro más venga ya chacho qué pesados que sois qué pesado que me se va a romper el arma antes que la armadura pisaico 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 de mi vida de eso paso a ver qué pesaico bueno me come me vale comemos esto estoy curado al full alguna más y meto eso ahí vale vamos a hacer una cosa que a mí me gusta tener pues todo esto si bien colocaico vamos a ver por aquí dos más esto lo voy a poner en modo automático que están los dos juntitos y seguro que los cojo venga va vamos coleguita bueno coleguita no es una chica se llama Jaliber vamos Jaliber que tú puedes venga bueno eso ya te ha pillado vamos para arriba aquí tenemos otro más y un colega que viene aquí todo aquí ofuscado por mí no eso lo comí con papá no me interesa bueno vamos a ver si consigo leños de más porque tengo la habilidad de creo que es un 4 un 4 por ahí de porcentaje de encontrar de conseguir uno más de roble digo de encontrar me caches en todo estuve mal de la chola se olvidan las cosas bueno vamos para el camino de 15 minutos y aquí viene otro pesado pesado más de megua muere digo muere antes de que vale ahí tengo otro ay mamá esto es un un agobio un desespero de esta gente que que te ven a uy que se ha roto venga va ahora le pego más rápido te hago el mismo daño pero más rápido vale tenemos otro cofrecito aquí ese de allá está abierto ahora lo miremos bueno ya que estoy tengo sitio de software ahora mismo porque me quito armas me quito cosas pues voy a cogerme la cien de aislante aunque tengas muchas siempre vienen bien sí y acá vale a ver es esta vale creo que es esta lejos de mí si estoy aquí vale no viene vale todo pillado ah mira aquí este no está claro que sí claro que sí coleguita como no tenías que venir a tocar la marrana bueno voy a coger la comida esto creo que daba un circuito electrónico así que me lo voy a coger también la cien de aislante me la llevo y aquí creo que también había este no y este sí y voy a beber un poquito de agujita por si acaso vale por aquí veo algo más de roble hay maldita me voy a donde estoy metiendo a mí ay no lo sé hay gente mala por todas partes corre por aquí vale abajo hay uno lo malo lo malo es que a lo mejor si mato a este el otro va a venir tengo que matarlo sí o sí ahí viene el colega venga va así en plan has matado a mi amigo te voy a matar yo a ti no me interesa nada este no he mirado mira no lo he mirado no lo llevo bueno vale poquito a poquito poquito a poquito 15 minutos en esta zona ya qué bien qué guay madre mía eso que está ahí vigilando quien hay el corte de su árbol es un bot es un bot toma bot muerto mira esto me lo llevo que es un arma bien bonita aquí tengo leña vale de acuerdo voy a cambiarme y voy a usar el bate más que el machete meto 10 menos pero bueno gasto primero el en eso he visto algo algo rojo no vale aquí tengo más maleta me guau qué guay todo bueno yo mi objetivo era que no viene el gander el gander no ha venido eso es bueno pero revienta rota cortamos por aquí voy a hacer vale queda un árbol más queda un árbol más aquí normalmente son 40 60 en la zona roja queda un árbol más a ver dónde caray está puede que esté por esta parte porque esta parte no ha venido yo vale este será uno que ha matado un bot ese bot a lo mejor que yo he matado o el otro de abajo vale aquí es el último árbol el último árbol de la zona cogemos y lo cortamos quiero ver una cosa si no estoy mal equivocado si he estado ya todo cortado estos dos punticos no me interesa no me interesa vale esta zona ya la he hecho yo si pues cogemos y nos vamos si ya está nos vamos con mi bate nuevo a buscar en la siguiente zona en la siguiente zona a ver que encontramos cuando haremos cosas buenas cosas malas pero ahora después lo veremos a ver ya cargado muy bien pues le vamos a dar de caña con estos 13 de movimiento nada puedo hacer unos cuantos viajes más bien bien y otros 13 vale a ver yo desde aquí tengo ahora mismo son 12 vale si creo que con todas estas archuelas conseguiré lo que es el robo suficiente para ya cerrar toda la zona de lo que es el segundo muro todo será ya nivel 4 y será todo divertido todo guay todo chachi y luego ya veré la zona interior de mi casa no sé si dejarla así vale como la tengo o empezar a cambiarla y y tocatearla por dentro no sé no sé no sé cómo hacerlo tenéis que ir pensando en ese tercer muro de 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 que estoy seleccionando nivel 3 que tengo ya quitarlo y hacer la base un poco más más grande pero claro son todos que dices lo pienso no lo pienso no sé qué hacer lo dejo así lo cambio no lo cambio no sé son cosas que piensas está claro que cuanto más cuanto más cosas tengas para impedir que la gente te entre es mejor porque para entrar en mi casa hay que gastar por lo menos 3 de c4 vale tienes el primer muro no tienes un segundo que lo estoy mejorando ya a nivel 4 y un tercer muro todo a nivel 3 vale y es en plan esto está muy chungo para entrar tienes que gastar 3 de c4 y si ahora yo empiezo a gastar es decir a construir más cosas de c4 de c4 de nivel 3 y se va la cabeza pues la zona será más difícil de entrar porque para que haga sal la que tengas que pasar tienes que gastar otro c4 esto lo voy a dejar ahí y estos 3 así llevo yo la cuenta también lo voy a dejar aquí si tengo espacio y si muero pues por lo menos eso no se pierde me lo comí sí me lo comí le di procurarme salí tarde ahí pego un pequeño lagacillo vamos a ver nada que no que fallo ya que esto ahí me lo como y ya está esto sí que me lo voy a comer que está rico a ver hay unas judías bien ricas me las como ay esto yo lo llamo los cansinos son más cansinos ya ya hasta que no la conseguí yo no he parado a ver quiero c4 venga un pequeño c4 no quiero más bueno me llevo esto me llevo esto me llevo este tic amarillo ¿por qué no? es que esto tengo mucho en casa y no lo gasto porque no voy a la zona esta no esto aquí vamos a picar por aquí picar cortar mejor dicho ay carallo los escupidores que son son muy simpáticos sí son demasiado simpáticos hay gente que dice venga va ¿qué tengo que hacer? escupir mi bilis asquerosa a estos eh subvivientes venga se los voy a escupir porque sé que le gusta mi bilis asquerosa mal aliente ¿por qué le gusta? creo que sí mira una katana para mí y para todo el rato voy a comerme esto voy a dejarlo aquí vamos para allá y toma no me calles en todo siempre me pasa lo mismo y por qué hago así no lo sé ostras una escopeta para mí para mí 5 o 12 comida para mí la escopeta bueno bien estoy con la escopeta pero quiero quiero una T4 pero bueno no me quejo no me quejo vale cabeza acuérdate que ese baúl o ese cofre hay comida luego a lo mejor te viene bien vale vamos para acá eres pesado eres pesado venga vete ya vete de ahí zorrito que me toques mucho la moral te pego con el bate en el culo aunque no te mate te pego en el culo venga vamos a ver cortamos subida de habilidad no sé si subiré cual pesadico madre mía que pesadico alejate ahí alejate muy bien vale a ver aleja muy bien vale pero es que esto quita 20 y esto no me dio tiempo no me interesa aquí hay comida pues venga como y así es para más es este vale vamos a cortar un arbolico bien bonito y bien hermoso ¿dónde lo vas? cógelo venga va madre mía qué cansino estos son los cansinos venga ya venga ya vale ya estoy con mal olor seguro intentando moverme todo el rato ahí está para que no me tiren sus cupitajo cada vez pues intento moverme así antes de golpear o intento moverme para que no me escupan los asquerosos vamos aquí te voy a dejar un momento en modo automático ah no puedo vaya esto es una cosa que no me gusta ahora mismo en que decir en la serie antes ponías en modo automático y podías entrar en la mochila para comer para lo que sea ahora no puedes entrar una cosa que no me gusta en esta en esta actualización vale estoy viendo ahí un cofre un cofre dame C4 por favor dámelo es lo que pido otra katana claro que sí bueno me la llevo la gastaré aquí tengo más cinta aislante pues me compensa más que la botella esta vale he abierto 4 o 3 he abierto 1 2 y 3 no este está abierto si luego creo que había uno por aquí no pues bueno mínimo falta uno más mínimo a lo mejor no está a lo mejor son 3 y se acabó pero mínimo uno máximo a lo mejor son 2 son 2 a lo mejor si tienes suerte depende del mapa son 3 pero está entre tirando a 3 a 6 hay cofres así hay a veces que hay 6 hay a veces que hay 5 y a veces que solamente hay 3 y es en verdad ¿por qué 3 solo? o 4 y ya está no hay más vale cogemos todo por aquí que lo tonto lo tonto es limpiando toda la zona puede ser no, ahí tengo un amigo dígalo vamos a por él despatico con calma con buenos alimentos come eso el bate eso sí me pego una leña dos leñas y tres y cuatro y cinco vale tengo todo eso no tengo espacio ahora mismo para hacerme ni ni nada esto sigue bugueado eso sigue bugueado cuando pegan salto hay muchas veces hay muchas veces que los interrumpes y te pegan un golpe los amiguitos toma toma come catonazos si come vale eso ha hecho a punto de romperse ahí me llevo eso vale aquí estos son los 3 cofres voy a bajar un poco más para Paco vamos a ver esto ahí está un poquito corta y co ay no sé cuánto llevo ya he llegado creo que esto a lo mejor por los los 20 minutos largos uy media hora creo ya pero es que me viene mira lo que me viene en serio es que son más cansinos por favor a ver si yo cojo voy a intentar acercarme al tío este de allá voy a intentarme aquí ir al amor vale jaja eres lento mi catalana es mucho más rápida que tú colega sí vamos a acabar con esta zona ahora mismo y vamos a dejar el capítulo porque no quiero alargarlo más y visto lo visto he conseguido armas son muy buenas son bajo una escopeta y dos catonas de trozaicas pero bueno y la armadura tampoco aguanta más o sea que me voy a tener que ir corriendo a casa y ya está con una escopeta y una katana porque esto se va a romper ahora mismo lo más seguro vale a ver qué feliz que voy soy muy feliz sí y ahora por aquí era este sí y con esto y un bizcocho cortamos eso y ahora cortamos este de aquí muy bien vamos bien vamos genial lo que voy a hacer a ver si tengo todo ya cortado me doy no le doy lo que va me queda me queda por cortar unos cuantos más a ver dónde puede ver qué estoy pensando en volver a entrar aquí después vale llevándolo y mirar solamente los cofres y luego ya cogeré y farmeo yo todos los robes ya fuera de cámara ya sin llevar para ver si encuentro c4 pero bueno creo que el c4 lo voy a encontrar yo en mi casa sabes si lo voy a encontrar en mi casa estoy en tu casa búscame vale ese lo he matado yo pues lo que estoy viendo son de tres cofres aquí no hay más voy a buscar más a ver si dónde hay más a ver vamos a hacer una cosa dividimos y busca más quieto 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 no me vayas contra este este amigote tan guay tan chulo vale me alejo un poquito de él para que me dé tiempo uy que no hombre que no que no hombre que no te voy a dejar vale bien con esto ya vamos subiendo vamos subiendo nuestra caza lo malo es que no tengo c4 a ver como vamos aquí vale 7 17 curioso bueno vamos a buscar más porque congres no hay más en esta zona ahora mismo he visto tres solos hemos cogido tres y se acabó lo que he mirado la armadura está muy 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 tocada lo que no quiero es que intente entrar y ir a por los cofres solamente que a lo mejor no voy a hacerlo porque ya llevamos unos 35 minutos más o menos queda pues un poco para los 65 lo que no quiero es coger y entrar y que me rompa la armadura y tener que gastar de más cosas de más vale aquí son los tres pero hay cuatro ¿no? si hay cuatro se ve que quedan tres solo si hay cuatro y como veis no me quedan muchas archuelas tampoco o sea he venido con las archuelas justas para grabar este capítulo y poco más y poco más voy a hacer eso antes de acabar me da igual que sea un capítulo de 40 minutos vamos a intentar a lo mejor estos son de me duran dos minutos o ni eso porque tengo que seguir corriendo por patas porque me han roto la armadura la armadura no sabrá no sabrá sabré pues yo os digo puede que a lo mejor esto lo haga en dos minutos o en uno porque todo depende de cómo me rompan la armadura esto lo voy a hacer con moto y ahora con corriente de prisa vamos a correr así por lo menos vamos bien bueno ahora qué pienso a lo mejor no llevamos 35 minutos llevamos menos porque teniendo en cuenta que he hecho un corte y he quitado el anuncio que he visto pero bueno ahora lo estoy pensando vamos directamente por los cofres ya si después de mirar los cofres la armadura me aguanta pues cogeré y farmearé farmearé si no cojo y me piro vamos a ver venga va es que venga sí ahora lo peor ahora me me intoxicas y me ponen lo peor lo peor creo que sí venga va y ahora me viene este me viene el colega este se rompe se rompe se rompió coge ¿dónde está la otra? coge esto coge esto mismo venga fuera un arma un arma bien bien llevo esto uy la vida la vida como te venga un bot te revienta voy a coger la Takatana y voy a ponerme la Takatana más que la pistola por qué no en cuanto a C4 dame C4 por favor C4 por favor y una pistola muy interesante voy a dejar de momento el ticket aquí y voy a dejar de momento una chuela y voy a hacer una cosa venga dame botiquinos botiquinos vendas vale ahora entramos aquí otra vez echamos esto aquí esto lo voy a dejar aquí y ahora cogemos tanto esto como esto vamos a ver estoy mirando a ver si me caches en todo uy no me tires encima hombre que eres muy simpático vale ahora mira si queda uno más un coge más por aquí que me imagino que sí donde había agua aquí vale vale muy bien muerto Benny joder chacho y hay que recuerdo esta zona no puedo estar sin armadura porque si voy sin armadura cojo frío venga va quiero hacerlo rápido quiero quitarme estas todas intentar no tener más combates aquí tengo prácticamente imposible porque es que te vienen sobre todo con el mal olor vale por aquí no veo nada por aquí abajo tampoco ya pide me encontrar algún perrete no 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 me sigue ese feo gordo asqueroso déjame borbondo no quiero jugar contigo vale estoy buscando a ver si quiero un coge más pero no veo nada más y ahora que viene otro serio que pesados déjame escupito rasqueroso empiezo con tu papá y tu mamá por aquí no veo nada no veo nada no veo nada más creo que lo voy a dejar ya lo vais a ir fuera voy a intentar luego pues farmear el robe que me queda por aquí no no veo nada más voy a echar un vistazo más por aquí arriba no 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 vengas no vengas no vengas no vengas no seas ansioso no seas ansioso déjame otro ansias venga otro ansias el ansioso venga va va déjame encima me escupito asqueroso pues creo que no hay nada más porque se está cogido aquí abajo hay uno aquí abajo hay uno pero tengo otros porcientos que me siguen tengo otros porcientos que me siguen no puedo pararme no puedo pararme ahora mismo voy a salir por aquí arriba que todos vuelvan a su sitio venga más pégame más asqueroso voy a entrar vamos a ver ese último cofre y lo dejamos es que joder ya creo que son 40 minutos ¿sabes? 40 minutos ya ay madre megua madre megua vale voy a volver a entrar voy a ponerme la pistola para esta pistola que está más gastada y voy a intentar pues limpiarlo y que me dejen en paz básicamente vamos a ver venga a seguir el juego cago usted vale estaba por aquí cuido con ese no quiero que me vean vale tú también vamos a mirar este y ya lo dejamos madre megua va a durar la durad estoy ahí tibitando pero más joder no hice 4 nada pues me voy a me cago si siento déjame hombre bueno lo voy a dejar aquí voy a seguir cortando espero que os haya gustado el capítulo si os ha gustado ya sabéis darle un like suscribiros y comentar y nada más que deciros que un saludo ser buenos ser felices y adiós bye 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 ¡Gracias!